En el año 1967, en el número 151 de la revista de Artagnán, se publicó la primera entrega de Nipur de Lagash, dibujada por el talentoso Lucho Oliveira y con textos de un desconocido Robin Wood, guionista que, pese a tener un nombre propio de seudónimo sajón, se llamaba así, y era, y es, paraguayo de nacimiento. Si la vida del sumerio en Nipur fue una sucesión interminable de aventuras, su creador podría, por todo lo que vivió hasta su actualidad acá, en Asunción, haber sido el protagonista de alguna de estas revistas. Continuará. El 26 de septiembre de 1928 es un día muy importante para la historieta argentina, porque ese día salió el semanario El Toni, la primera revista que era exclusivamente de historietas. Significó el debut de la editorial Columba. Claudio Columba y Raúl Columba, el famoso caricaturista político de la época, tiraron 10.000 ejemplares. Al poco tiempo habían llegado a los 300.000. El Toni tiene otro dato fundamental. Fue la revista de historietas que se publicó durante más tiempo en la Argentina, más de 70 años, desde 1928 hasta el 2000, que fue cuando la editorial Columba dejó de funcionar como tal. Claro que El Toni no estuvo sola. Pronto aparecieron revistas hermanas. Fantasía y el intervalo, o intérvalo como le decían las vecinas, en los años 40. Y en 1956 se produce una verdadera revolución con la aparición del D'Artagnan, que era un álbum de aventuras completas. En el momento de mayor popularidad, las revistas de Columba, en los años 70, llegaron a vender, con todos sus títulos, dos millones de ejemplares mensuales. Es una barbaridad. Quiere decir que, a lo largo de toda su trayectoria, Columba apuntó a la masividad, a un lector común interesado en leer la aventura, dejando en detrimento muchas veces la calidad, tanto de los guiones como de los dibujos. Se ha acusado, y a veces con razón, que esa producción editorial estaba muy adocenada, muy achatada en cuanto a su calidad. Ahora bien, en ese a menudo denostado producto masivo, hubo espacio, sin embargo, para la creación de algunos de los personajes de la historieta argentina más perdurables y significativos. Uno de ellos es Nipur de Lagash. Robin Wood es el creador de Nipur de Lagash y uno de los guionistas más publicados y más leídos de la historieta argentina. De su inventiva, surgieron una gran cantidad de personajes que se transformaron en pilares de editorial Columba. Las distintas revistas se poblaron con títulos como Jack Arroyo, con dibujos de Juan D'Alfiume, Dennis Martin, hecho junto a Lito Fernández, Sabarese, en sociedad con Cacho Mandrafina, y otros tantos con distintos dibujantes del editorial. Wood también practicó, junto a Carlos Vogt, el género de la comedia romántica, como sucede en Mi novia y yo, y sobre todo, el género humorístico con Pepe Sánchez, una parodia de las series de espías llevada a cabo por un despreocupado agente secreto porteño. En 1979, Robin Wood publica Dago, la historia del noble veneciano convertido en esclavo que ilustró Alberto Salinas. Con esta historieta, logra gran repercusión internacional, sobre todo en Italia, donde es, desde hace décadas, uno de los autores más populares. ¿Vos te formaste en una colonia, en una colonia sajona? Sí, sajona es la expresión, porque habían venido de Australia, pero había grupos de irlandeses, de escoceses, y algunos ingleses, y yo crecí ahí, con mi bisabuela, con la cual yo vivía, ella me hablaba en gaélico, que sabés el... Sí, sí, sí. Y después, entre ellos, hablaban inglés. Yo, por ejemplo, cuando los viejos vinieron de la Primera Guerra Mundial, mi gran pasión era sentarme con ellos y escuchar. Ellos contaban cómo había sido la guerra, cómo había sido... Lo habían visto a Lorenz de Arabia, en Jerusalén, una vez. Y me dijo mi abuelo, mi abuelo, sí, sí, yo vi un peticito ahí, con unas ropas blancas sucias, y una canasta llena de doblones de oro. Y ahí una pila de cabezas cortadas. Y fuimos a ella a preguntar, ¿qué era eso? Y tenía una cola delante de árabes con cabezas en las manos. Esos árabes eran irregulares, que luchaban contra los turcos. Y él les daba una moneda de oro por cabeza. Mirá a Lorenz. Y yo estaba ahí, boca abierta, y escuchaba, escuchaba, escuchaba. El sol se derramaba sobre nosotros, pesado y calcinante. Y hasta mí llegaba el olor a sudor, a cuero húmedo y a metal recalentado que emanaba de mis soldados. Quince días y quince noches habíamos peregrinado por las mesetas y las escabrosidades de Elam, a la casa de un hombre. La voz era clara y tranquila, pero daba la impresión de salir de un foso profundo. Era gigantesco y sus espaldas más grandes que un escudo de los grandes. Una red cae sobre él y lo envuelve, luego otra y otra. Los hombres lo golpean con sus masas, pero él los derriba con terribles golpes que parecen hachazos. Todo ha terminado. El gigante yace por fin derribado. Mis soldados maltrechos y heridos lo encadenan. Algunos yacen muertos. Continuará. Hernán Ostuni es uno de los principales investigadores e historiadores de historieta argentina y latinoamericana. Dirige la revista digital Sonaste Maneco, especializada en la historieta del continente. Y además, forma parte del colectivo La Bañadera del cómic, también especializada en la historieta argentina. Él nos puede hablar de la obra de Robin Wood. Lo que fue su éxito en Columba le generó un aura de no reconocimiento por parte de sus pares y a veces del mismo movimiento de historietas. Porque Columba en algún momento fue muy criticada por la forma en que tenía en emplear a sus dibujantes y guionistas. Y tal vez Robin, como era el puntal de esa empresa, también se llevó con él ese mote. Creo que en lo personal es bastante injusto. La capacidad y la calidad de los guiones de Robin son increíbles. Nipur y Robin empiezan prácticamente juntos, digamos, en su carrera profesional y poco a poco Robin va siendo el puntal de la editorial y al mismo tiempo el personaje va tomando una relevancia tan importante que termina siendo tal vez el personaje más emblemático que tiene la empresa. Al punto que después, en el 79, lanzan una revista con el nombre de Nipur, ¿no? Como Nipur Navando, ¿no? Y ahí es, digamos, como el momento más álgido del éxito del personaje. Entonces, sí, evidentemente Nipur marcó un hito dentro de lo que fue la empresa. Las historias de Nipur de Lagash se publicaron sin interrupciones durante más de 30 años, desde 1967 hasta 1998. Pero, ¿quién es Nipur de Lagash? Nipur es un guerrero, pero también es un sabio. Tiene voluntad y fuerzas de superhéroe, pero es humano, al punto de sufrir como tal. Incluso, en un capítulo, llega a perder un ojo. La ciudad de Lagash es traicionada y Nipur, su principal guerrero, debe marcharse al exilio. Así, se larga los caminos y recibe el nombre del errante. Protagoniza las mejores aventuras, bebe los mejores vinos y ama a las más bellas mujeres. Conoce a Teseo, lo ayuda a vencer al minotauro y juntos luchan contra piratas y amazonas. En Egipto se topa con el amor verdadero. Al lado de la princesa Nofretamón, a quien luego tiene que abandonar por resultarle inalcanzable. La fama del errante se acrecienta a niveles impensados. Se hace amigo de reyes, pero también de pastores y de mendigos. Se aleja de la gente y vive en bosques y desiertos. Los infinitos caminos y la eterna soledad lo convierten en el guerrero más duro, pero también en el más humano y el más sabio. Era entrada la mañana cuando llegamos a Lagash, La Blanca. Inmediatamente se ve el prisionero a Palacio. Su enorme estatura llamaba la atención de todos. Sí, mi amigo Aurel debía ser adiestrado para luchar. No había yo descubierto mi amistad por el hombre de Lam hasta que supe que debía convertirlo en carne de deshuello. Enseñarle a luchar fue bastante peligroso pues su fuerza era terrible. Pero el día llegó y Lugalzacici entró en Lagash con su escolta y sus guardias barbudos y siniestros. El sol era ardiente en el centro de la plaza y nuestras sombras se alargaban en la arena. Continuará. Yo he estado más joven en la selva de Alto Paraná con los sobrajeros, la jangada, todo eso, entre balazos, tiros y patadas. Pero eso era la... ¿cómo te voy a decir? Eso era la aventura. Eso era la diversión. Ver cosas que todos los días era algo nuevo. Después me fui a Buenos Aires porque un amigo mío me dijo vos tenés talento porque había ganado dos premios literarios. Uno a los 18. Estando aquí en Paraguay. Sí. Y otro a los 21, algo así. Y lo conocí a Lucho en Bellas Artes. Cuando yo hablé con Lucho y Lucho se enteró de que a mí me interesaba mucho la historia sumeria y él era fanático de ella, ahí empezamos a hablar. Entonces un día Lucho me dijo ¿por qué no me...? Me dan cagadas. Sí. ¿Por qué no me haces un guión de historieta? Ajá. Yo le dije, yo te lo hago. ¿Cómo se hace? Y él me explicó dividiendo por cuadros y marcando qué es lo que hace el personaje. Hice tres y se las entregué. Y lo dejé ahí. Me olvidé del asunto hasta que vi la revista de Columba que decía hoy por Robin Wood ni por Delagash. Mierda. El Tony era una revista para chicos, para nines en edad escolar. Tenía una pretensión didáctica, sobre todo era material proveniente del mercado inglés, aunque había algunas historietas argentinas, por ejemplo, la biografía de El Tigre de Loyano, Facundo Quiroga. Pero en general, eran dibujos con mucho texto al pie. Con el paso del tiempo, en los años 30, se fue haciendo una revista más para adolescentes e incluso adultos. Y eso tiene que ver con la incorporación de las grandes aventuras norteamericanas. Tarzan, Mandrake, e incluso Batman, que ya en 1940, poquito de aparecer en Estados Unidos, está en el Tony. En el año 1945, apareció una revista nueva, que fue Intervalo. Estaba dirigida tácitamente al público femenino, que fue su consumidor. En general, se trataba de adaptaciones, de novelas, de obras de teatro y de películas cinematográficas. Mucho texto, la sensación de estar leyendo casi literatura, e ilustraciones más pequeñas y no demasiado osadas. Luego salió el semanario Fantasía y posteriormente, en 1956, el D'Artagnan. D'Artagnan fue una revolución, porque eran historietas completas y era un álbum gordo así, mensual. Prácticamente con el tiempo, todas las revistas de Columba adquirieron ese formato. Todas fueron mensuarios. Hasta sus peores momentos, a fines de la década del 90, Columba fue el líder del mercado de la historieta argentina. Los luchadores del lugar Sagici habían entrado en la plaza con paso lento y felino. De pronto, uno de ellos lanzó un penetrante alarido y corrió hacia nosotros. Pero no se mata con gritos a un adversario. El metal de mi espada tiene hambre de su carne y devora su vida. De pronto, oigo los gritos terribles, los alaridos. Guerreros fornidos, sucios y barbudos, aplastan a mis guardias desprevenidos. Los atacamos como los lobos a las ovejas. izquierda, derecha, arriba, abajo, filo, punta, escudo, sangre. Todo es inútil. Son mil contra dos. No sé cómo nos abrimos paso hasta las murallas. Galopamos durante todo el día, durante toda la noche y durante todo el día. Llegamos a las cavernas de Ain Rur. El desierto es de plata y de sal. Las estrellas forman joyeles y carros de batalla en el cielo y nosotros las contemplamos en silencio. Lito Fernández es uno de los más talentosos y prolíficos dibujantes que ya muy joven comenzó a trabajar en la revista Hora Cero con guiones de Oestregel. Con Robin Hood ha realizado distintas series pero entre todas ellas sobresale Dennis Martin, un agente que recorre el mundo. Robin significó para Columba la mitad más uno de la empresa. Y yo creo que la empresa lo reconoció de esa manera. tenía una digamos una gran presencia en la misma y con solamente su firma le daban el guión a los más prestigiosos dibujantes de la empresa. Lo que lo diferencia de otros guionistas es que él maneja también el humor como el dramatismo pasando por los digamos matices que él le quiere dar y que lo hacen al lector sentirse metido en la historia. Muy entretenido, es muy entretenido. No se despega el lector tan fácil cuando empieza a leer algo de él. Encontré la caravana al levantarse el día en las cercanías del camino a las tierras del papiro. Un robusto hombretón se adelantó a mi encuentro. Parecía humorístico y cordial y hasta su bozarrón de trueno era agradable. El viento del desierto pareció de repente arder y reverberar como si entrara en un laberinto de bronce y de soledades enclavijadas. Sentí el corazón encogérseme dentro del pecho y me llegó la nostalgia de mi juventud y de mi pureza perdida. Sentí esos dedos pálidos ásperos de lavar y sin embargo ligeros como pétalos. Vi su rostro concentrado de niña curiosa y mi corazón naufragó. Los hombres duros no somos más que niños ciegos tanteando en las tinieblas. Y fue ella quien surgió en mi noche. Ella, la ciega, veía mucho más lejos de lo que yo podía. Continuará. ¿Estas cuántos años hace que las tienen circular? Nosotros hace 47 años que andamos en esto. Ajá. Y poquito a poquito. Pero toda la vida de 29 años. Qué grande. Desde la revista de Columa desde hace 40 años. Sí. Columba desapareció pero... Y la revista no, y vos tampoco. En Columba estaba pensado para un público determinado. ¿Cuál era el concepto de qué tenía que leer la gente que no tenía que leer? Bueno, al principio a ellos les gustó pero pensaron que Nipur iba a ser muy como podría decir difícil para la gente de su mercado. ¿Y cuál era la gente de su mercado? Y en general eran los campesinos, los soldados, la policía, los obreros, etcétera. que una vez yo dije la verdadera historieta peronista fue la de Columba. Lo leían todos ahí, la gente humilde. A mí también hacen bolas sin pezones. Pero esa es la... Es extraordinaria. Es Columba. Por eso te digo esto es buenísimo. Sí, que es de la sombra esa de dónde viene. Una vez hicieron a una que la querían matar en la ducha y ella salía de la ducha y les disparaba. Sí. Y la pusieron en la ducha con bombacha y corpiño. Entonces, toda mujer se baña con bombacha y corpiño. Lo mismo que Ramón Columba no permitía que se usara la palabra adulterio. Homosexualidad no se permitía, no existía. No, 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 no. Ahí no se podía tocar la Inquisición. Ah, mirá qué raro eso. Es muy religioso. Mirá qué raro eso. Y en cuanto a la violencia, ¿qué límites había? La representación de la violencia. Eso no. No, eso era normal. Era sobre todo golpe, piña, tampoco cuerpos despedazados y eso no se veía. Y suicidio tampoco había. Ah, suicidio, ¿no? No, no, porque era contra la ley de la iglesia. Claro. El sol hacía hervir las rocas y tuve que moverme cautelosamente para no hacer rodar piedras. Poco a poco escalé el roquedal. reaccionaron tan velozmente que me sorprendieron. Vacilé. Entre mis rodillas sentía la fuerza tremenda de ese cuerpo y al bajar la vista me encontré con esos ojos, ojos glaucos y llenos de odio. mi instinto me gritó que no lo dejará vivo. Me dejé cegar por su dulzura. Me negué a la realidad. Continuará. Carlos Pedrazzini es un dibujante de aventuras de larga trayectoria que comienza en los años 70, sobre todo en las revistas de Editorial Columba, también en Ediciones Récords e incluso en la revista Fierro en los 80 donde dibuja un segmento de la Batalla de las Malvinas. Con Robin Wood ha trabajado mucho tiempo y hasta la actualidad. Comenzó en los años 90 con la serie Munro y en este momento realiza, entre otras, la serie Joanne. Puede hablarnos de su experiencia con él. Robin es una fuente inagotable. Yo llevo una serie con él hace ya cinco años, desde hace 30 años que trabajo con él y es inagotable. Aparece una idea atrás de otra idea y otra y está muy bien. es un placer. Lo he llamado a veces viviendo muy lejos cuando era carísimo hablarle y vivía en Australia este hombre o vivía en Dinamarca. Mirá, Robin, necesito un guión porque tengo unas cosas que necesito facturar más este mes, necesito algo, necesito que me hagas. Y recibir por fax una tira enorme al rato. Es un hombre muy prolífico y profesionalísimo. Tiene la capacidad de ver las limitaciones de uno. Los dibujantes tenemos limitaciones. Yo puedo dibujar algunas cosas y hay otras que están fuera de mi mano. Y la idea es que te pone frente al arco con la pelota en un buen momento. Es rústico pero es claro. Aprovecha tus posibilidades. Más que lo que uno sabe que las tiene. Yo creo que de mi dibujo él debe saber más que yo. La historieta fue un pared, un paso que lo sacó de un mundo que no le gustaba y lo puso en un mundo que le gusta en un rol que le gusta. La cuida y la quiere. Trabaja duro. Muy duro. ¿Cómo viviste la polémica de los años 70 en que te tocó quedarte del lado de la derecha de la historieta? ¿Cómo viviste eso? Eso, por ejemplo, a mí me intrigó mucho que a mí me pusieran en la derecha. Era porque yo había escrito historietas lo que llamaba únicas, o sea, una historieta sobre los boinas verdes o sobre la guerra en Vietnam, etc. Y entonces ahí nació eso. Después me pidieron que me asociara al, no sé, al acoso de dibujantes o de historietistas, no recuerdo cuál era el nombre. Sí. Y yo honestamente no, yo iba por mi cuenta para decir tengo inclinaciones de afecto o de interés en algunos grupos, pero yo nunca estoy en ese grupo. Claro. En la confitería La Paz uno uno de estos paseños me dijo porque vos sos un enemigo de los obreros. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Vos estás en la universidad, ¿verdad? Sí. Todos aquí prácticamente están en la universidad. Aquí el único que puede hablar de los obreros soy yo. Yo fui obrero y obrero pobre. Ustedes son obreros de la confitería La Paz. Nada quedaba en pie, solamente cuerpos revueltos en sangre y semillas, plantas cortadas, brotes pisoteados, tiendas quemadas, la matanza estúpida e innecesaria, la destrucción ciega. Volé sobre las rocas tras las huellas, no recuerdo mis sentimientos, todo era una bruma feroz en mi ser, una niebla de pesadilla en la cual mi corazón batía una cadencia asesina. Atiné solamente alzar una mano instintivamente para protegerme. El niño sujetaba estupefacto su arco como si no pudiera comprender que acababa de perder su infancia. y de pronto no pude más y la uncé un salvaje alarido hacia el sol, hacia el cielo y el desierto. Grité mi desesperación a los dioses, pero solo me respondió un eco de desierto y aletazos de buitres. Como en un relato clásico llegamos al final de un recorrido íntegramente dedicado a la aventura. Dedicado a la editorial Columba con toda su maquinaria para producir en modo industrial las aventuras que la gente consumía ávidamente. Dedicada al errante Nipur de Lagash cuyas aventuras fueron disfrutadas de forma masiva y finalmente dedicadas al padre de esta historieta y motor de la editorial Columba Robin Wood que hizo de su vida una aventura. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.